Lo que tengo de buena lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Lo que está bien, ¿por qué tienen que tener en mí? Para ver, I'm a bad bitch, I'm a bad Ahora el chaguer tomo un shot, brinda y parante del show En Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba, con los niños estamos up De tanto sacar canciones nos quedamos sin stock Vengo a mi crew, somos el dream team Si nos ven llegar, parece un videoclip Los nenas hacen twerk, mientras rompen el split Coloca como la Nicki, esa es mi G-G Hey, yeah, tienes que tratarme como un angel Nos comimos y en la calle somos strangers Pero volvemos a vernos y la cosa se pone danger Siempre, sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito no me importa que me encierren Lo que tengo de buena lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como andamos, dicen cosas raras Y no me conocen, no me vieron en nada Ahora el chaguer tomo un shot, brinda y parante del show En Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba, con los niños estamos up De tanto sacar canciones nos quedamos sin stock Vengo a mi crew, somos el dream team Si nos ven llegar, parece un videoclip Los nenas hacen twerk, mientras rompen el split Colocas como la Nicki, esa es mi G Hey, hey, hey Y entiendo hay que tratarme como un ninja Nos comimos y en la calle somos danger Pero volvemos a vernos y la cosa se pone danger Siempre, siempre, sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito no me importa que me encierren Gracias por vernos